Es mi espejo amor, mi corazón, el turno a la canción. Su agradecer, su agradecer, mi corazón, el turno a la canción. Su agradecer, su agradecer, mi corazón, el turno a la canción. Su agradecer, su agradecer. Su agradecer, su agradecer, su agradecer, mi corazón, el turno a la canción. Su agradecer, su agradecer, mi corazón, el turno a la canción. Su agradecer, su agradecer, mi corazón, el turno a la canción. Su agradecer, su agradecer. Su agradecer, su agradecer. Gracias. 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 en cada corazón, ¿no es cierto? y Dios está con nosotros en esta noche Dios está aquí y esa es la fe y la confianza que debemos tener que Dios está con nosotros en esta noche y Dios quiere hacer obras grandes pero para eso Dios nos pide fe nos pide confianza porque si quizás hermano al estar Dios operando a nuestra hermana, si quizás estamos pensando, ¿será así o no será? yo lo digo hermano de toda confianza y fe ante el Señor que Dios la operó Dios la operó hermano porque el estar ahí hermano con mis ojos cerrados yo vi hermano como Dios sabría ¿y quién no hace esto? ¿Dios? ¿lo cree usted? harto poco lo cree ¿lo cree hermana? hermano creamos que Dios es el que hace las cosas porque si no creímos no hacemos nada tenemos que creer hermano tenemos que decir al Señor que lleve nuestra intruidad porque hay intruidad en nosotros porque no hermano están confirmando que Dios hizo obra quiere decir que no creemos y Dios hace obra Dios es el que da la sanidad mire mi hermana tan enferma que estuvo y Dios la operó Dios la sanó así es Dios así es pero se fija usted ella oraba a su Señor clamaba a su Señor que ella enfermera y su enfermedad ya ella oraba al Señor pero Dios prepara todas las cosas llegó un día y dijo el Señor hasta aquí y Dios la operó Dios y ve usted como está mi hermana ella contenta alaba el nombre del Señor y eso es lo que tenemos que cada uno de nosotros agradecerle al Señor o sea acaso usted no agradece que Dios le dio vida hoy día que Dios le guardó del incidente que Dios le guardó el peligro que Dios le guardó de tantas cosas no agradece a Dios usted tenemos que agradecerle al Señor cada día que amanece tenemos que darle gracias al Señor que Dios lo ha guardado que hemos podido ver la luz del día que era Dios ayudarlo hermano y bendecirlo de una manera y que era Dios dígale a usted hermano dígale a usted hermano Señor yo quiero serle un siervo útil en su mano y no inútil usted igual hermana dígale al Señor así yo quiero serle útil Señor en lo que sea Señor y Dios nos va a ser un siervo porque a cada uno que tiene el Dios en esta noche en la iglesia es porque Dios le ama es porque Dios le quiere por eso le ha traído hasta acá es porque Dios le necesita es porque Dios tiene dones y tenemos que reclamárselo al Señor que Dios los dé los devuelvan los dones cuesta en vez hermano lágrima sacrificio lucha si usted quiere cuántas amalguras pero tenemos que entregárselo al Señor bendito Dios y Dios hermano recompensa pero si usted va a querer de que Dios le recompense al tiro no le va a recompensar porque Dios tiene que ver la humildad tiene que ver la sinceridad del hermano la sinceridad de la hermana y ahí Dios va a bajar a posar a nuestros corazones y eso es lo que debemos de hacer mire hermana mire hermano mire mi hijo lindo aquellos 120 hombres ¿por qué recibieron ese poder? ¿por qué recibieron ese poder de Dios? ¿por qué ellos fueron fiel al Señor? y oraron con fe al Señor pidieron con fe al Señor y Dios les respondió es cierto que Dios les respondió y si acaso ese Dios que ellos clamaron aquellos años no es el mismo Dios que sirve usted hermano que sirve usted hermano este día de hoy es el mismo Dios y el poder de Él nunca se ha terminado somos nosotros que en veces no creímos Dios nos bendiga y nos salve vamos a orar al Señor y le vamos a decir Señor lléveselo de mí Señor lo que empaña su gloria Señor porque Dios sabe nuestro corazón conoce nuestro corazón Dios conoce mi corazón Dios conoce hermano su corazón Dios conoce hermano su corazón y le vamos a decir sinceramente al Señor cuéntele al Señor el secreto usted en la oración y Dios hermano al ver su sinceridad y al ver hermano su esfuerzo Dios le va a perdonar y Dios le va a levantar con un gran poder porque a eso vino el Señor dos chesatras hermano decía el pastor Reyes de que había un pan de azúcar ¿no es cierto? que había un pan de azúcar y que ahora ese pan de azúcar con el rocío se deshacía ¿cuánto sabemos hermano de que somos así? que somos hermano cualquier cosa los torcimos por cualquier cosa los sentimos ¿cuántas hermanas hay de esa manera? ¿o cree usted hermano y hermana que Dios se equivoca? no se equivoca el Señor y Dios hermano nos llamó para que esperamos fuerte si no importa usted hermano y hermana que sirva de fuente que el otro hermano pase por encima de usted aplaste y deje lo que pase y usted está haciendo eso para la salvación de su alma para la salvación de su alma está acumulando aquellas cosas no importa pero mañana o pasado mañana se va a gozar usted del Señor ¿por qué decir este hermano tan fregado que era? y hoy día mire como lo veo pero pasó por encima de mí gracias Señor ¿no es cierto? y sea a gozar al ver el hermano o la hermana Dios nos bendiga y nos ayude de gran manera hasta ese extremo tenemos que llegar en las cosas del Señor hasta ese extremo hermano y tenemos hermano que dejar Dios nos bendiga y nos ayude en gran manera ¿cuántas veces la hermana con el hablar devora a su hermana o el hermano devora a su hermano? y eso es lo que tenemos que nosotros hermano no hacer esas cosas porque dice la palabra de la señora Clarita lo que entra al hombre no contamina pero lo que sale eso es lo que contamina y ese es el cuidado que debemos de tener sirva usted de bodega guarda lo almacena en su corazón lo que no es agradable al Señor y lo que es agradable ese déjelo ese ábrele usted ábrele con libertad porque es de Dios es para edificación para que edifique a su hermano para edificar a su hermana porque Dios lo llamó para edificar no para destruir Dios nos bendiga hermano hace varias noches que Dios hermano me ha hecho las altas cosas que era Dios bendecirlo un gran manera pero vamos a orar al Señor vamos a ir a la oración y le vamos a decir al Señor y es más si usted no cree hermano lo que Dios habla dígale que Dios hablele usted por su palabra en esta noche y Dios nos va a hablar y ahí va a tener que creer ahí tenemos que creer porque Dios nos habló por su palabra y esta es la profecía más permanente que hay Dios nos bendiga y nos ayude glorifiquemos al Señor bueno hemos podido llegar hasta acá por estar en esta bendición de Dios en esta fiesta que Dios nos ha querido conceder Dios nos bendiga en esta manera falta un poquito más vino nuestras copitas amén que Dios nos bendiga cada uno en la manera que debemos estar procurando con inteligencia ya dándonos cuenta que la hora se va acercando como decía su himno ¿verdad? Cristo viene ya viene con poder arrebatará aquel que espera en él así lo llevará al cielo más allá donde gozo siempre habrá porque allí no van a dar panes como pueden haber en esta hora en cualquiera de nosotros ¿verdad? Dios nos bendiga hay preocupación de nuestra mente como humano nunca nunca siempre piensa lo bien ante Dios Dios nos bendiga pero por su palabra cada día Dios nos está tocando ¿no es cierto? nos está tocando como tiene tiene filo por los dos lados la palabra del Señor es como un fusillo bendito Dios es un poquito más corta por los dos lados en una forma o en otra nos va ayudando para que podamos estar esperando cada día con más diligencia esa bendición que ya viene bendito Dios para su pueblo el hombre que entró a su corazón y después escritas tales cosas Señor ahora hasta luego que tú nos de un mensaje conforme nuestro en eso tu mano blanca invisible abra en el sello de tu santidad en nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Jesús está en Segunda de Corintios 4 por el versículo 7 Segunda de Corintios 4 en el versículo 7 Amén nos da un mensaje conforme Dios está pidiendo fe de nosotros así Dios nos bendiga viviendo por la fe para que vean el marco nos falta a este punto a cualquiera no es cierto de un cuadro de una rodilla de una rodita de una rodilla de una rodilla ayúden Jesús Segunda de Corintios 4 en el versículo 7 todos los que tienen la libre o el estamento buscándonos para que el hombre estemos dando la altura a su palabra a Dios que le agradezco al Señor no deje de acompañarnos Amén Amén viviendo por la fe pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros y estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevándolo al cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros porque todas estas cosas padecemos por amor a nosotros para que abundando por la gracia de muchos la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas amén Dios diga la lectura de su palabra gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Señor que tu santo espíritu tome dominio de su siervo use sus labios Señor honra de frente de medio tu espíritu santo úselos como nunca en otra oportunidad honrado para bendición de tu iglesia y para nombre de su gloria Señor que tranquilice nuestros pensamientos para estar atento a la soltación a sus palabras Dios me rogamos una bendición por su mensaje santo eres Dios glorifica tu iglesia aleluya el Rey santo eres tu Señor porque te sentimos que está en medio nuestro porque usted hará justicia de nuestro adversario glorifícate por el intermedio de tu siervo cuando usted le honrará en esta noche abre abiertamente y podamos entender tu palabra aleluya el Rey no solamente se huyó de tu palabra sino con tu ayuda serás el Hacedor de la ley santo Dios glorifícate Rey aquí ruego una bendición para todos presentes que su palabra encuentre caída en nuestros corazones y honra a tu siervo conforme tu gran voluntad nuestros oídos ten atento apresto en tu voz divina nuestros vasos ser llenos de aceite santo eres Dios aleluya oh reis suyos del poder con los que obediencia en mi vida y valentía de Dios gloria a su nombre gracias por esta rica bendición creemos que lo vamos a saciar por tu palabra porque el pan exquisito señor que dirige nuestro caminar dentro del evangelio sano ruega una bendición gloriosa la que desciende de Dios el Padre del Hijo de tu Santo Espíritu amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre amén Jesús señor el Padre bendiga rígame amén hacia el rey bueno se me dio una unción verdad aleluya al empezar el descanso como hoy nos ha sido ordenado el Señor bendito Dios por el que nosotros hemos nacido en la bendición de Dios que debemos estar empezando todavía hasta el último día que Dios nos tenga porque lo del Señor permanece amén Dios a la luz de su palabra tenemos todos algo grande por delante no es cierto algo grande por el que los hombres les ve o decir hombres dicen mujeres ven más allá de los pobres en espíritu que todavía no les ha amanecido la luz del Señor porque ellos es solamente la ponarse las cosas de la vida porque todavía no les ha sido revelado nada del misterio de la salvación ellos están totalmente oscuros pero la iglesia del Señor cada día vamos recibiendo una iluminación más por la palabra del Señor ¿no es cierto? van a ir llevando nuestra vida nuestra voluntad conforme a la palabra que nos quiere alumbrar dice que es el mismo puesto que aún los pies del cristiano deben ser calzados con el afecto de la evangelia si amén bendito es el Señor hermanos en nombre Cristo de su gracia amén y hemos y hemos necesitado con Cristo Jesús que vemos en la vida que nos derriba porque la fe la sustancia de las cosas que no se ven así es bendito es el Señor amén y la fe viene de oír la palabra a eso Dios acá ¿no es cierto? nosotros lo hemos visto o alguno lo hemos recibido y cuando Él venga dice que hay la fe en la tierra ya nos bendiga que la palabra del Señor quiere crear todo aquello en nuestros corazones el apóstol tan profundo que comprendió al misterio como era un instrumento grande en las manos del Señor porque profetizaba la palabra del Señor bendito es yo no bendiga amén Señor viviendo por la fe así ve viviendo por la fe así ve que la palabra del Señor no es como para mirarla como un diario una revista una noticia que mucho me interesa muchas veces al hombre a la mujer saber las cosas estar informado de las cosas de la vida ¿no es cierto? pero todo aquello una cosa digo porque la palabra del Señor dice que pasará del cielo la tierra su palabra no pasará aquello que anuncia los hombres se va a cumplir si Dios lo quiere pero si un pueblo responsable está aclamando siempre misericordia muchas veces no se hace conforme ellos allí dicen en la noticia o muestran en cualquier cosa Dios nos guarde si la palabra del Señor jamás puede pasar por eso es que la iglesia de Dios debemos creerla debemos pedir la fuerza o la inteligencia para vivirla ¿no es cierto? como dice acá viviendo por la fe Dios nos bendiga porque Él sabe nuestras cosas sabe nuestro levantar no ha exterminado y visto todo a Pablo le conoció todo cuando no le conocía veía la infernidad que había en su corazón matando pero Dios le apareció en el camino transformó su vida y ya el hombre empezó a caminar en la otra vida viviendo por la fe Dios nos ayude a los hermanos del pasado pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros yo nos bendiga ninguno debemos creerlo hacerlo grande de ninguna manera porque son un barrito nada más pero el amor de Dios es tan grande para tener un poquito de aquello en cualquiera de nosotros y que tenemos necesidad porque humanamente no podemos caminar si podemos caminar pero no podemos agradar al Señor no podemos vivir por la fe Dios nos lo diga y Dios nos guarde porque la palabra va directamente a la tierra que es nuestro corazón para crear el fruto después en primer lugar y si miramos la otra parte lo que hacemos sin fe es pecado ante Dios bendito eres Dios nos bendiga para que creas todo lo que se hace sin fe es pecado Dios nos bendiga si oramos debemos creer que Dios es justo nuestro corazón debe creer debe tener fe ¿no es cierto? Dios nos bendiga cuando a veces humanamente estamos bien enfermidos bien cansados si quiere físicamente y tenemos que ir al trabajo allí vamos ¿no es cierto? porque necesitamos aquello hasta un punto nomás y esta fe lo necesitamos hasta que Cristo venga porque nos bendiga arrebatará al que espera Dios nos ayude entonces nos vuelve en gran manera entonces así el amor de Dios que se fuera para aquellos ricos ¿no es cierto? ellos podrían estar allí como este al ver sufriendo al Señor como son regalones todas las posibilidades situaciones económicas todos tienen de sobra y no estarían sufriendo no andarían por las calles no estarían vigilando no estarían sacrificando ¿no es cierto? pero el pueblo de Dios sí porque Dios es una obra tan grande de Dios no bendiga en gran manera que dice que no ha venido los poderes de este siglo y no ricos en fe y herederos del reino que ha salido a los que le ama que Dios no guarde y así Dios tiene el tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros porque cuando quiere Dios usa al hermano cuando quiere le da cuando no cuando quiere poner palabras para hablar y cuando no no podemos no sea no nos diga pero cuando Dios entonces el pueblo también está clamando y la persona también clama un poquito al Señor Dios le honra y Dios le honra al hombre y a la mujer ¿no es cierto? está aplicando la palabra y el espíritu de Dios está confirmando porque la palabra no volverá vacía que Dios guardar que Dios bendecir no hay gran manera para la gloria de su nombre entonces aquí nos cuenta el apóstol cómo va el cristiano cómo debe ir la cristiana no vamos a ver que desflores el camino ¿no es cierto? así es que bien nos sentimos nosotros cuando nada nos pasa bueno el amor del Señor es de cuidar pero el amor del Señor es que Cristo sufrió y nosotros tenemos que se sufrir para poder ser coronado un día ¿no es cierto? espero que suframos obedeciendo el Dios bendito el Dios obedeciendo al Señor que Dios los guarde el apóstol y si miramos su testimonio bendito el Dios y tal vez su defensa ante los gentiles y muchos que allí le llevaron a los tribunales él dice que era fariseo él dice que era contradicción él contraronía yo este camino hasta la muerte pero un día el Señor me apareció y de ahí empezó a sufrir para predicar a Jerusalén en la condón el profeta se sirvió de Dios pero ¿cómo? ¿cómo hacer esto? ha hecho tantos males bendito el Dios pero anda porque instrumento escogido me dejó sí, a mí así es todo quiere ir allá para ir a castigarnos también más a la gente pero él ya estaba transformada ya yo le mostraba en revelación y por eso tenía que ir a predicar y que contento a los hermanos allí cuando él empezaba a predicar la palabra bendito el rey y hacía prodigio y hacía milagro Dios por intermedio de él como lo hace hoy día por cualquiera de cualquiera hermano o hermana que Dios ha llamado y ha entregado un tesoro ha entregado un talento Dios nos bendiga y nos guarde para la gloria así es puede sufrir al cristiano puede sentirse un poquito destruido un poquito débil cualquiera pero no estamos derribados pero no estamos desamparados pero no estamos destruidos porque Cristo ante el Padre está rogando está rogando está tan preocupado porque ya se acerca el momento en que Dios le va a decir que venga a buscar a su pueblo como decía nuestro hermano que decidía y nos quiere que ojalá todos nos vamos nos quedemos la mitad acá Dios nos bendiga y es mi oportunidad y es nuestra oportunidad de todo lo haríamos la pregunta entonces cada uno es que no hayamos un libro por la fe o es veces lo hayamos tenido todo porque esto que empieza es como el cielo así no se pone boca abajo y muchas veces el agüita se bota Dios nos bendiga conforme nos falta cada uno en vez la sabiduría para conservar lo que Dios quiere que conservemos en nuestros corazones Dios nos guarde Dios nos bendiga Dios nos bendiga Dios nos bendiga de su gracia a cada uno porque habiéndole conocido sería lo más hermano leer este librito orar al Señor Dios nos bendiga comunicarnos con el Señor Dios nos bendiga pidiéndole la transformación como un cuarito que lo enseñaron nuestros pastores a las hermanas por allá como dice sigo cayendo en el rostro Señor creemos Señor que te canse Dios nos bendiga que la Dios guardarnos que la Dios bendecimos de una manera todo esto el apóstol el hermano lo recibió en sangre quería hermano llevar el misterio adelante y no le importaba la muerte prefiero morir pero que ninguno de nosotros sienta mi gloria porque hoy día somos participantes de la gloria de ver las maravillas de Dios acá y estar un día en esa gloria que está de esa Dios nos bendiga Dios nos guarde Pablo decía que debíamos pregar la buena batalla de la fe y echar mano a la vida eterna Dios nos bendiga porque ese es el resultado de la palabra del Señor el que come de este pan vivirá para siempre el que bebe de esta agua no tendrá cejas más será una agua que salta para la vida eterna Dios nos bendiga Dios nos guarde en gran manera para la gloria de su santo nombre lo vamos a saltar un poquito más adelante por acá donde dice ahora la palabra del Señor en los últimos versículos que era Dios guardarnos Amén como dice no obstante el viejo hombre se va desgastando y el nuevo se va recubeneciendo de bien Aleluya que ha de guardarlo muchas veces el anciano la anciana como más maduro en el conocimiento de Dios aún en sus días de avanzada edad Dios les honra ¿no es cierto? Dios les bendiga porque está la nueva vida ¿no es cierto? ya han determinado para ahora algo que es muy natural en cualquiera de nosotros la ira la soberbia y es que lo haya en mi vida como en cualquiera de nosotros porque la palabra del Señor es la medicina ¿no es cierto? es la luz que a mí a cada uno nos quiere para que a vosotros dice mal aquí a los que teméis el nombre de Jehová saldrá el sol o sea como dices tal vez el piso que en vuestras alas traerá salud y seréis árbol de vida para la salud de la vida Dios los bendiga aún en su veje dice que fructificará el hombre y la mujer espiritual porque el Espíritu de Dios quiere que esté en cada uno de nosotros y Él hará todas aquellas cosas ¿no es cierto? porque estará el hermano o la hermana hablando en su deber porque Dios nos ha colocado en un deber a cada uno de nosotros que hallo por darlo cada día a nuestro corazón que es barrito cada día le estemos entregando al Señor para que Él los controle más y más ¿no es cierto? así es más bien me humillaré dice Pablo para que habite en mí el poder de Dios Dios nos bendiga amén reconoció su vida porque tal vez Jesús dijo el que se humilla será ensalzado más el que se ensalza será humillado que Dios nos guarde y Dios nos bendiga Jesús se humilló como un cordero mudo ¿verdad? nos daba tal vez últimamente allí su palabra no últimamente en Marte y el Hijo de Dios va como está escrito le ha entregado el mar a los vestidos y lo matarán le encarnizarán le enfrentarán le escupirán le matarán pero al tercer día resucitarán escudido enfrentado encarnecido muerto varón de dolores dice el profeta experimentado el quebrante que dolor sentiría el Señor en su cuerpo humano como cualquiera de nosotros cuando la espada traspasó el costado cuando en el duro madero el martillo de él y los clavos clavándole ahí por amor a mi alma y por amor a su alma Dios nos bendiga eso besó el apóstol no es cierto no le importaba la muerte a él pero con todo eso aún no le iba a pagar al Señor pero Dios se iba a agradar de él o el Señor se iba a agradar de él y por eso Dios le guardó por eso Dios le guardó Dios nos guarda a nosotros y nos bendiga nosotros en veces una palabrita parejera nos sentimos como ese pancito de azúcar no es cierto que era Dios guardarnos y bendecirnos en gran manera pero Dios en su amor cada día tiene muy atento para escucharlo cuando le reconocemos como decía nuestro pastor nos han dado unas palabras que nos desamenacen nosotros no seríamos castigados Dios nos bendiga que la palabra nos dice algo y en veces Dios nos bendiga no lo puedo hacer porque una vez cualquiera que lo podamos no lo esforzamos por hacerlo entonces Dios nos bendiga que la Dios guardarnos hermanos bendecirnos en la manera para la gloria de su santa nombre entonces Dios bendiga y añada lo mucho que falta de su palabra en nuestros corazones porque es así porque todo lo que está escrito del Señor en nuestro evangelio en las cartas de Pablo todos se cumplen así es así es que Dios guardarlo toma a su hijo toma a su hija de onda como acá Dios te oído lo que te ha manifestado grandemente su pueblo algunas personas que nunca le había cruzado al Señor Dios le había cruzado y por eso habla cada uno lo que Dios nos ha dado y los que no nos ha dado todavía aquel privilegio bueno estemos pidiéndole al Señor pero una cosa si estoy seguro porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros Dios nos guarde dice que la obediencia está la ganancia que Dios nos guarde y nos bendiga en la manera para la gloria de su nombre y bendiga entonces su palabra en nuestro corazón amén no le den espíritu recordador para recordar la bendición así es porque no seamos el doble sino el doble de la palabra así es Señor y como vamos a ser el doble o es cierto no es cierto amén el Señor nos llamará amigo haciendo las cosas haciendo mal así es bendiga bendiga toda la juventud de acá bendiga a todos los ancianos el Señor a los ancianos se bendiga mucho del Señor así es amén aquí Dios una vez más está haciendo lo que muchos años hacían en la clínica una clínica no es cierto Dios que nos bendiga van a llegar muchos enfermos así es porque la iglesia del Señor no tendríamos por qué ir a un doctor tenemos un doctor tan poderoso amén así es no nos cobra nada no es cierto no nos cobra nada pero la fe están poquita naciendo no es cierto Dios nos sana muy luego allá hoy allá entonces el Señor nos permite para que quiera un testimonio allí tenemos que Dios haga su voluntad porque si no nos vamos a sanar Dios se va a alejar de nosotros entonces Dios nos guarde y nos bendiga de las maneras y nos diga su palabra en nuestros corazones deseamos cada uno bienaventurado por viniemola oremos al Señor y Dios nos va a dar una visión más de la palabra amén el Señor después de estar en la casa de Dios antes de pasar más adelante agradezco a Dios el gran privilegio que Dios nos ha brindado después de tener a nuestro pastor con vida y salud amén antes de pasar más adelante quisiera saludar al llamado pastor a la pastora a mi hermano Faustino como jefe en la iglesia el Kigo y a todos ustedes a todas las coristas dorcas niños ancianos y adultos quisiera saludarlos en amor cristiano con gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre que el Señor bendiga a nuestro cielo amén Dios le ayude en gran manera hermanos porque conforme la palabra de Dios Él se cansa pero por dentro de cada día va madurando y creciendo en gracia de Dios que el Señor los bendiga la Biblia dice que los ancianos soñarán sueños que Dios les paga los bendiga él nos dice una aleluya en la palabra de Dios pero el Señor le demuestra todos los secretos nuestros y Dios le ayude para que él siga cierto Dios por el término de él dirigiendo su pueblo conforme su palabra lo sabrá yo me gozaba con el último versículo no miréis las cosas que se ven porque lo diría el Señor está equivocado si no miran las cosas que no se ven porque las cosas que se ven son terrenales y lo que no se ve es vida eterna y cuantos hombres y mujeres miran las cosas que se ven y no miramos las cosas que no se ven no miramos que Dios viene pronto por su iglesia Dios bendiga a su pueblo yo agradezco a Dios el alto privilegio de poder estar aprendiendo de sus hermosas palabras amén hermanos para ustedes tu privilegio sus oídos que eran privilegiados de parte de Dios de oír palabras de Dios amén basta a los aménes que Dios les pago bendiga desgraciadamente hermano Dios quisiera no hacer lo que Dios me ordena pero Dios el que hace todas las cosas mientras el Señor estaba ahí me mostraba cuatro grupos de iglesia hay división Dios te bendiga iglesia Dios bendiga a su pueblo por ejemplo si a ustedes hasta aquí a ver aquí tenemos el ejemplo de Carlitos si ustedes dicen hay Carlitos hay Carlitos mi hermanito Carlitos su hermano que está allá también es su hermanito si dice acá hay mi hermanita Sarita si ella le dice hermanita Sarita también usted es hermanita linda en el Señor Dios bendiga a la iglesia a él dice a él la hermana Sarita tiene un viaje al Kiwi a pies todo le acompaña y si le tocó a su hermana dice a esa hermana que vaya sola cree usted que está agradando a Dios Dios te bendiga iglesia Dios bendiga a su pueblo porque Jesucristo derramó su sangre por amor a vosotros con corbata sin corbata con buen traje o el zapato todos valemos lo mismo bendito sea Dios todos tenemos un precio delante de Dios Dios te bendiga iglesia en una fortuna en una iglesia llegaba una hermana muy humilde a la iglesia muy pobre pero esa hermana tenía un corazón humilde ser sincero Dios Dios te bendiga iglesia llegaba esa hermana y para ella no había un saludo como cristiana bendito sea Dios no sé por qué el Señor me está haciendo hablar estas cosas y todas las hermanas llegaban con buen traje buen zapato y se saludaban se daban un beso un abrazo y un amor tan grande que le mostraban pero esta hermana llegaba tan pobre tan humilde pero ella lo único que hacía saludaba a Dios porque a Dios le ama igual Dios te bendiga y gracias y mire lo que hace Dios tenga cuidado que Dios no los vaya a pillar a Dios de hermana de la iglesia muy bendecido materialmente Dios bendiga a su pueblo y vino el Espíritu Santo y le dice a este varón mira siervo mío me amas y este hombre dijo Señor tú sabes que te amas le dijo el Señor mira vamos por ejemplo a mi hermanita aquí mira a mi hija cómprele un abrigo de piel cómprele los mejores zapatos Dios te bendiga iglesia y el hermano es como aire bendecido por Dios y a quien Dios da Dios le bendice Dios te bendiga iglesia Dios te bendiga pueblo de Dios escuche bien lo que voy a decirles y llega el hermano y le compra el mejor abrigo de piel el zapato más caro que había y fue al hogar de su hermana bendito sea Dios golpea su puerta luego sale una pequeña pregunta por la persona indicada bendito sea Dios Dios te bendiga iglesia luego salió esta mujer humilde pero en ella había gracia de Dios Dios te bendiga iglesia si el hermano con el tremendo paquete le dice hermanita linda que le ha mandado el Señor para que en esta noche usted lo use vaya a la iglesia de Dios Dios te bendiga se fue el hermano porque esta allí era su misión que lindo hacer hasta donde Dios le ordena nomás porque si hacemos lo demás vamos a cometer puros errores Dios te bendiga iglesia y se fue el hermano y la hermana decía que será pero dentro de ella dice que se enfía un gozo Dios bendiga la iglesia entra a su cuarto rompe el paquete y ve la bendición Dios te bendiga la iglesia se puso su amigo de pie en los mejores zapatos cuando Dios le había regalado y va a la iglesia con su biblia en la mano bendito sea Dios Dios te bendiga iglesia viene y entra la iglesia y las hermanas están gozándose de ellas alegre entre esta hermana su siento que siempre usaba y se arrodilló y lloró bendito sea Dios y dice que llega a la iglesia y el Espíritu Santo le habló y le dijo estas palabras vida y cambia ahora si que te van a saludar bendito sea Dios oró la hermana se levantó y se sentó y la resta de iglesia se da cuenta que la hermana usaba el mejor abrigo usaba el mejor zapato corrieron desde ella y la saludaban y la respuesta de esta hermana fue esto le dijo el abrigo saluda abrigo porque a ti te saluda porque tú viniste conmigo por eso me saludan antes estaba aquí no venías contigo y nadie me saludaba a cuanto está sucediendo igual a cuanto pueblo cristiano está sucediendo a estos hermanos y así creer llegar al reino de Dios Dios te bendiga iglesia Dios te bendiga pueblo pueblo de Dios la hermana le dijo saluda abrigo tú a ti te saluda porque tú viniste conmigo por eso me saludan ahí sabiduría de Dios Dios sabe solamente como le tapa la boca a Satanás Dios bendiga la iglesia lo está sucediendo hacia nosotros habrán grupitos para aquí grupitos para allá desde el portero hasta el fondo de la iglesia todos tenemos el mismo precio bendito sea Dios todos valemos igual todos valemos los mismos Dios te bendiga iglesia de Dios y que decía el mensaje de Dios que el poder es de Él Él le da quien quiere y usa quien quiere pero el amor es alado a todos tenemos gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios pero siempre Dios bendiga la iglesia mientras venía a mi iglesia me encontraba con mi hermano Faustino en el camino con mi hermana y me gritaba decía Dios si a lo mejor y decía con otra hermana cuánto irían venido con ella caminando Dios lo que es amor verdadero porque predicamos el amor muchos muchos lo predicamos pero desgraciadamente no practicamos las cosas Dios te bendiga iglesia acá todos son iguales si usted ama a su hermana ame a toda su hermana si ama a Dios tiene que amar toda su iglesia Dios bendiga la iglesia Dios bendiga a su pueblo en esta noche para que alcancemos la verdad de Dios y esto es lo que duele y esto es lo que molesta a todos los cristianos es lindo cuando Dios lo habla lo llena de bendición lo creo que Dios lo hace pero Dios para bendecirlo tiene que limpiarlo tiene que sacar lo malo que hay en vosotros Dios te bendiga iglesia Dios bendiga el mensaje entregado a mi vida cuando se inauguró la iglesia de Mantencillo había un grupo de hermanas participando y tomando mate en un grupito y luego llegó una hermana muy humilde una hermana se envía del agua al mate y le iba pasando las hermanas cuando se acercó esta hermana tan pobre el grupo se comenzó a deshacer y yo estaba mirando y viene el señor Luis anda y contigo participa en ese mate voy yo la hermana se sintió mal tomó la tetera llenó su mate le digo hermana con usted yo me quiero servir el mate porque me voy a sentir bien Dios le paga los bendiga Dios no mira nada la ropa que tenga y que no tenga por eso Dios dice su palabra que miremos las cosas que no se ven porque las cosas que no se ven es una vida eterna Dios te bendiga iglesia de Dios Dios bendiga a su pueblo amén hermanos para que podamos crecer en la gracia de Dios porque el poder viene de Dios amén Dios bendiga la iglesia amén nosotros saludamos a los que tienen buen reloj porque usa buena saqueta que Dios mira al corazón amén nada más claro que no tenemos que disucia la iglesia no pero la humildad del corazón del hombre y de la mujer a quien Dios abrana Dios bendiga a su pueblo para que alcancemos la bendición de Dios amén amén agradezco a Dios este gran privilegio y honro a mi Dios porque nunca me ha asamparado he pasado momentos difíciles pero conforme a su palabra de me decía que esta noche que no me desampararía y creo que el poder es de él él hará como quiere con mi vida y hará como quiere con su vida Dios ha de bendecir su pueblo en gran manera el día de hoy mi pensamiento era ir a Maitensilio y el tiempo no estaba bueno dije yo va a llover no voy a ir llegó mi hermano Fernando y me dijo voy a ir en la parte si me dijo ir a Guadilla porque ya no fui a Maitensilio porque el tiempo estaba mal y a compartir esta gran bendición de Dios de recibir palabras del Señor a lo mejor no le gustó mucho mi testimonio pero yo no lo quise decir porque quise sino porque Dios mintó y usted sabe cuáles condiciones está su vida y yo sé como está la mía y Dios los conoce a todos Dios bendiga a su iglesia Dios los ayude hermano para la gloria a su santo nombre amén y puedo hasta que los hermanos de los ropitas vienen humildes saluden igual amén igual porque Cristo por él también derramó su última gota de sangre agradezco a Dios este alto privilegio de participar en este hermoso servicio y voy a conceder la oportunidad a mi hermano Fernando Peñalosa que también comenzaba a animar el perro hacia las ovejas y ninguna de esas ovejas entró al corral todas comenzaron a oír por la montaña porque el perro le iba persiguiendo y mordiendo entonces al ver yo esto corrían del hombre y le decía mire así usted jamás va a poder cuidar este rebaño jamás va a poder tener cuidado de ellos porque con ese perro que usted anda trayendo nunca va a poder cuidarlas estas ovejas le hablan y a usted le han oído no me dijo con los perros que este perro tengo que rodearla porque están acostumbrados a hacer lo que quieren que Dios nos bendiga y yo le demostraba le decía no deje hablarle yo y sé que esas ovejas van a volver y así se hablan y le hablaba conforme Dios me hacía hablar y las ovejas volvían y el perro quería morderme y yo tiraba su mano así mi mano le decía en el nombre del señor te respeto espíritu que quiere hacer daño a estas ovejas este rebaño que solo a Dios le pertenece bendito sea Dios oremos a Dios porque vienen días difíciles pero Dios será con nosotros seguro estoy que el águima vamos a derramar pero Cristo será a vuestro favor lo creo que hace Dios bendiga a la iglesia y en esto reprende ese perro al volver a sus ovejas amados hermanos al rebaño me contaba con mi pastor y me entregaba una halla nueva que me decía mire estos árboles hay que cortarlos porque no sirven y yo decía pastor pero tan buenos árboles que son estos usted asombrado de ajo estos árboles pero me dijo tiene que cortarlos Dios los ayude amén sé que hoy en día es crítico terrible porque Cristo está a la puerta la trompeta sonará amén dice que su iglesia volará a su encuentro bendito sea Dios si Cristo viniese ahora ¿cuánto estaremos preparados? ¿cuánto volaremos a su encuentro? Dios te bendiga iglesia si el dolor tan grande que a mí me daba y que yo decía pastor pero usted sombró de abajo estos árboles los cubrieron del sol Dios bendiga a la iglesia si el Mesías no tienes que cortarlos porque todos ambos no sirven Dios conceda conforme sea a su voluntad y el tomará domingo de nosotros porque somos su rebaño él es el buen pastor amén y nada nos faltará y nada nos hará daño Dios bendiga a la iglesia y con gloria hasta el Señor voy a dejar a mi hermano Fernando para que agradezca yo solo espero ese día cuando Cristo volverá yo solo espero ese día cuando Cristo volverá hasta el niño todo trabajo para mí terminará cuando Cristo venga a su reino me llevará cuando Cristo venga a su reino me llevará y algo me importa que el mundo me desprecie por lo que yo ya no soy de este mundo soy del reino seleccional yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal no jajaja nos no 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 pero no no las no 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 que no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre rey! ¡Aleluya! ¡Santo eres Dios! ¡Mira como vosotros te gozabais! ¡Pero aquí mi sierva estaba engustiada! ¡Yo conozco la necesidad de ser Cristo! ¡Yo cuando uso, uso rimáis! ¡Y lleno la necesidad rimas amáis! ¡Ah, mira sierva rimas, crumáis, santa rimáis! ¡Hay un gozo muy grande que llegará a tu vida, samá, rimas, samá! ¡Yo te haré justicia, dice el Espíritu Santo! ¡No temas porque yo soy contigo! ¡Aleluya! ¡Y aquí te he traído y aquí pertenece rimáis, samá, samá! ¡Para amanecer aquí, dice el Cristo! ¡Pueblo, clamar por ella! ¡Aleluya! 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 ¡Muy secreto es su vida! ¡Está va a abandonar mi iglesia! ¡Para yo la amo, dice el Cristo! ¡Y la necesito! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, reis! ¡Ay, austriante, reis! ¡Algo grande viene, rimáis, umáis! por la noche te has develado has querido abandonar aun tu hogar Aleluya yo te bendecido en ese local Aleluya bendito eres Dios a ese hogar yo te lo he concedido góstalo que yo te he dado sierva mi mazamaes Aleluya arriba su madre mi mazamaes que yo tomaré tu mano y te haré caminar dice el Cristo bendito eres Dios bendito a su nombre reis Aleluya mira pueblo así como la necesidad de mi sierva hay mucha necesidad de maíz recibid mi mazamaes mi maíz mira que yo daré claridad y ser el Cristo bendito eres Dios mira risa maíz grima grima yo descubro lo oculto rimas amén hay para mí nada oculto dice el Cristo bendito sea Dios Aleluya Aleluya mira que herida tan grande en tu corazón yo estoy curando samajanima y sumajais bendito eres Dios Aleluya Aleluya el rey clamar pueblos por mi sierva Aleluya el rey clamar que hay un varón risa hay un varón muy confundido dice el Cristo Aleluya hay un varón muy confundido rimas sumajais pero yo no soy confusión dice el Cristo Aleluya el rey santo es su nombre santo es Dios Aleluya arrimas yamai rimas mira lo que sumaj me dicen lo que sumaj y se amaran con el camión y se han recalado contra mi samajanima y se han recalado ah deja lo que yo no lo que sumaj yo no lo que sumaj voy a soltar las cosas Aleluya el rey sabal yamai te puché tu señor no lo que sumaj te puché yamai 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 a risa yamai 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 yo te he escuchado sumaj lágrimas derramaste sumaj muchas lágrimas sumaj aleluya aleluya al reis aleluya al reis santo iris por qué por qué borrilla de vivir samaj por qué estaba borrilla de vivir y ser entre mis años yo te daré vida para que me sirva de más ay samaj yamai 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 aleluya esto te ha hablado el padre el hijo y el hijo amén samaj yamai 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 aleluya gracias reyes gracias jesús tuyo es el poder tuyo es la gloria gracias porque tu vives jesús tu conoces las cosas no eres sabe hay de luchito moño conoció la mano yo te vayas esto es el 1% entonces si vienes oiga la hija del uxito moño hicimos el almuerzo jasuela su ciudadamos gracias jasuela ella esta coja y listo mi casa me salió entonces nos la estamos amant Y viene la pesa, viene la margenita y le entra todos los platos para servir el segundo No, pero tú no me dejaste levantar la mesa y le hacía el segundo Este chiquillo tenía vergüenza seguramente comer con el otro Entonces viene la maquita y le dice el sirve, nada más, gracias, sirve, eso lo tiene más, le dijo ¡Jajajajajaja! Y luego enraí, le dijo, no, gracias, sirve, no me hacía el segundo ¡Jajajajaja! Esta es mi tía Rosa Él es el yerno, recién recibimos el yerno Ya, larga, se tira la pepa que es como lo recibimos, lo querías, como yerno, ¿sabes? Ya, ya, creo que bien No, pero yo soy de donde, ahora, pero ya Al principio tenía que verlo, si lo acepté, al principio Ella es la... Ya no, me quiera otra, por un cierto Ella es la novia, y ahora que señora En este momento, ya sea la luna de miel, sin más preguntas que hacer ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ay, que son escaparotes en la puerta! ¡Jajajaja! Ella es la Tabi Mucho gusto, Dintetang Encantada Después de hacer la fecha del tratamiento Y esa es mi nieta Esa es la nieta ¿Ya? ¿Quién más fuerte de esta? ¡Cati! ¡Mira, Fernández! ¡Acelerola, así con la manita! ¡Acelerola con la manita! Esa es la hija Miguel No Esa es la Rita ¡Gracias! ¡La Claudita! No, no, esta es la Claudita Es la Claudita No La tía Esther ni se encontrará A ver, los chiquillos de aquí ya No No Sí, pues estaban todos chiquillos Sí, pues sí Cuando se fueron pasantiales Estaban chiquillos ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Ya ha hecho algo! Oiga, oiga No le hay que pasar a los que le pasó a un casamiento ¿No? ¿A quién? No hubo un machinono que le ha casado No hubo un machinono Entonces fue, el chiquillo se consiguió chaqueta para casarse Se me sale justo el día de volver ¡Jajaja! Consiguió zapatos Camisa Pero si estaba prestado Ya Llegó dueño Ya vino y se fue casado Y al final hasta la novia era el prestado que después llegó el otro y se la quitó ¡Jajaja! Tú también vas a dar la vida a estar el prestado no? ¿No? ¿No? No No Oye ¿Las viste la foto del matrimonio de los chiquillos? No ¿Las muestras? ¿Las muestras? Sí, porque ya de dentro no las vayas ¡Jajaja! 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 No, ya no queda más ¡Jajaja! Un cordial saludo y a la vez deseándole una felicidad y que cada día sus días sean más felices y que Dios los bendiga a todos Un saludo especial para Moisés y para su familia y me gustaría que otra vez que usted viniera puede conversar Un abrazo y un beso al tío Manuel y para toda su gente ¡Chao! Hasta luego ¡Jajaja! 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 espíritu reprendo en su nombre reis desaparezca de esta sierra rey de glorias tú eres Dios eres poder y eres autoridad gracias rey porque todo lo tiene usted señores humanos santo eres Dios mira dice el Espíritu Santo mira varón tú que entiendes lo que estoy hablando ay risa orar por esta mis siervas aleluyas porque mira que el diablo está preparándole algo muy terrible aleluyas pero yo de allí la salvaré dice el Cristo santo Dios santo Dios que vives bendito sea Dios brille tu presencia reis grande de Dios aleluya aleluya bendito sea Dios bendito sea Dios sí amén reis su nombre ha sido ungida señor para que reciba liberación señor para que ella te pueda servirte reis para que ella pueda guiarle a usted señor por su camino que le conduce a una vida eterna gracias gracias jesús porque tú le has tocado señor porque tú está en el medio nuestro mi señor gracias rey de gloria todos te lo agradecemos a ti señor porque todo está en tus manos rey nosotros lo pedimos aleluya aleluya en el nombre del Padre del Hijo de tu Santo Espíritu amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre que el Señor los bendiga Dios los ayude para la gloria de su Santo Nombre porque Dios es el que a nosotros los cambia ya usted hoy día tiene un descanso en su vida ya usted que sabe para mí es difícil pero para Dios todo es posible usted hoy día tiene que descansar en Cristo igual mi hermana Nubia para ella es un privilegio que usted pueda aceptar a Dios para ella es un gozo que usted pueda caminar dentro de la obra del Señor aunque para usted dice que es difícil lo posible pero para Dios todo es fácil y es posible amén Dios bendiga este hogar maravilloso bendiga al jefe de este hogar el hermano Mario a su esposo hermano Luña que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes amén amén me siento muy feliz por Dios traerlo a este lugar gracias a Dios porque Dios murió a mi hermano Fernando a él Dios lo invitó para poder llegar acá y de esto lo gozamos porque es Dios el que hace todas las cosas yo nunca me iría a irte a usted ni a usted a lo mejor me iría a irte no tengo idea pero Dios es la que la conoce a usted amén Dios es la que la conoce y acepta a Dios amén porque el vacío que hay en su vida esa soledad que hay en usted que le va a ayudar solo Dios la puede consolar y puede llenar ese vacío espiritualmente el Señor de paz le bendiga mucho amén me alegro mucho hermano Mario en verlo acá amén mi hermana no voy a recuperar el único consuelo perdón el último consejo que puedo darle yo que sigamos adelante sigamos adelante si usted viene por varios días por varios días con los que puedan o tienen que regresar cuando venga acompáñenlo en la iglesia y sé que van a ganar bendición amén eso es una gran es un gran privilegio tan grande que Dios tiene con cada uno de nosotros así es rey todo lo que ocurrió con ella con el accidente para mi hijo un dolor grande una tristeza muy grande así es rey que me imaginaba yo cuando me junté con el hermano Antonio en el hospital y a él le vi su cara su tristeza y pensaba dentro de mi corazón cómo andaré yo que para mi hijo un dolor muy grande cuando me avisaron aquí y voy bajando del bus y viene un joven y me dice hermano Mario su señora lo necesita lo llama a grito porque está muy mal como llegó llegaría yo al hospital pero contento nunca desmayé nunca dije yo en mi corazón pensaba y le decía señores ella sé que tú me la vas a sanar ella no puede pasar algo más adelante y hasta aquí gracias a Dios la sanidad de ella ha ido muy adelante y como ella estaba en la condición que yo la vi ella ahora ya está sana porque Dios es el que hace todo esto a mí como digo siempre doy gracia a Dios y siempre testifico en la sanidad de Dios porque lo que yo he visto y lo que yo he podido ver con mis propios ojos que dentro de nuestra iglesia donde caminamos he visto tantas cosas que nadie me las va a sacar y que son cosas que Dios lo hace y que Dios las crea y muchas veces Dios por la desobediencia de nosotros mismos Dios tiene que tomar los medios así mi Dios porque no hace mucho en el primer servicio que hicieron un día lunes aquí en el lugar Dios me abrió al tiro me dijo que por mi desobediencia y por no yo no trabajar donde Dios me temía me dijo toda esta amargura todo este vaso que estáis bebiendo esto lo estáis bebiendo por toda esa obediencia bendito Dios ahora lo que me resta es obedecer a Dios y hacer lo que Dios pide así es porque si no obedezco bueno Dios puede hacer algo más grande así es Dios con esto doy gracias a Dios gracias al Señor porque envió a nuestros hermanos que aún yo ni lo pensaba que iban a venir pero Dios sabe todas las cosas Dios prepara todo así es no hace mucho que mi cuña me conversara que como ella la lucha que ella tenía para llegar a este hogar mire como Dios lo sabía y como Dios ya le avisó el problema que ella tenía ella dice que la grimeaba en su hogar porque deseaba de ver a su hermana bendito Dios pero ella no tenía los medios para venir pero Dios preparó todo el día el momento y ella lo hizo y Dios a ella la necesita amén yo con con aquel amor grande con aquel interés grande y como ella ya es mi cuña es dentro de la hermana de mi señora yo le digo siga adelante aceite al Señor así es el Señor le va a ayudar y usted va a pasar por encima de toda dificultad así es así como nosotros muchas veces hemos pesado así el Señor también la hace pasar bendito Dios y con esto alabo a Dios y bendigo a Dios y para Dios que vive honra y gloria y gracias por toda su misericordia gracias hermano y usted como se siente hermano que tengo unas palabritas para ver como se siente usted porque muchos hermanos van a ver este video ya cuando usted también tuvo un accidente junto a mi mamá y a muchos más usted como se siente y como reacciona ahora para servir a su Dios gloria a Dios gloria a Dios hasta este momento y le doy gracias en el Señor porque yo sé que solo este salón así es Él me libró de que el accidente porque el accidente era para que ninguno hayamos quedado vivos gloria a Dios pero como íbamos los hijos de Él el Señor nos libró allí y tuvo misericordia de nosotros yo puedo decir estar agradecida de parte del Señor por todo lo que he hecho con mi vida de irme recuperando tan rápido que yo a lo mejor pensaba entre mí decía puxa hasta cuando día iría a estar aquí en el hospital pero el Señor ha sido conmigo hasta este momento ese día cuando hicieron el servicio aquí se levantó un instrumento y el Señor me habló y me dijo que por mi desobediencia había pasado todo esto Él lo había hecho así pero me dijo me tienes que obedecer porque yo me dijo para esto te dejé para que me trabajes me pongas mi nombre muy en alto y donde vayas tienes que dignificar esto lo que yo he hecho con tu vida para que así cuantas almas más pueden convertirse en servirle a Él en alabar y glorificar su santo nombre así me rey por eso yo le pido a mi Señor que Él me ayude para seguir adelante que Él me dé la fuerza y que Él nunca me deje porque Él me dijo que nunca me iba a dejar que siempre iba a ser conmigo bendito eres rey en todo momento Él donde yo vaya Él va a ser conmigo así me rey si Dios yo me dijo voy a ser delante de ti yo me dijo voy a ser en todo momento nunca te voy a desamparar bendito eres rey pero me tienes que lavar mi nombre y me tienes que poner mi nombre muy en alto así rey y así lo voy a hacer con la ayuda de mi Señor porque quien otro me libró de esto solamente fue Él fue mi Cristo porque solo Él es el que hace todas las cosas y también yo le digo a mi hermana carnal de que ella acepte a mi Señor así rey que ella va a ser otra va a cambiar porque nosotros donde estamos mejor sirviendo a mi Dios así mi rey donde podemos estar mejor pidiéndole al Señor que nos ayude que lo de la fuerza porque Él es el único Él es el blanco es el único que tenemos que mirar y seguir adelante con su ayuda yo le digo que ella le sirva al Señor que ella su vida va a cambiar así es que ella va a ser otra y va a pasar todo aquella tanta dificultad que ella tiene gracias Señor el Señor lo hace todo así que yo le digo a ella que acepte de corazón al Señor porque el Señor le va a ayudar en todo momento que alegría no siento yo en mi corazón de que ella sirviera a Dios que mi madre un día también es responsable ya de las cosas del Señor y que yo viera toda mi familia alabando su nombre yo sería tan feliz sentiría tanto gozo en mi corazón gracias rey porque donde podemos estar mejor como les digo en las cosas del Señor alabando y bendiciendo su nombre así es rey y con todo esto yo le doy gracias Señor para el Señor que vive toda honra y gloria y para mí su misericordia y servirle mediante sea su ayuda amén Dios bendiga hermana Dios bendiga a nuestra hermana Dios le ayude y bueno a toda a esta gente que está mirando viendo este video ellas vi en el accidente cual sucedió en ese día amargo para muchos pero hoy día nos sentimos conformes contentos porque Dios pudo librarle de cosas más terribles y de eso estamos muy contentos y usted que está mirando viendo este video fue Dios que movió hermano Fernando para que Fernando Peñalosa para que poder llegar a firmar esto acá cual Dios tenía preparado para muchos que no hubieron el accidente y vimos testimonio acá de la hermana cual Dios pudo librarle ese accidente bueno yo también me siento feliz contento tranquilo por mi mamá bueno ya está en el hospital todavía pero el día de mañana vamos a visitarle y ya gracias al Señor está reaccionando ahora depende de la reacción de ella la salud de ella la sanidad de su carne de su cuerpo de sus piernas depende de toda su familia que se torne a Dios y para todos los que están viendo van a ser responsables de esta que estamos grabando encargar oración por esta hermana cual es hermana carnal de ella que Dios la necesita y esta va a ser la perla más linda que va a ganar mi hermana en su accidente que tú porque así Dios lo ha confirmado y que sigue todo para que esté orando por ella para que pueda servir a su Señor y que el Señor de paz le guarde y le bendiga a todo este hogar y a todos los hogares cristianos y a uno que no son cristianos para que puedan comprender el Evangelio del Señor que Dios le bendiga en gran manera gracias y Dios le habló sobre su familia entonces así es el Evangelio que hoy predicamos nosotros con poder que el Espíritu Dios los conoce que el Espíritu 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 que la Matarte y como la Patmos que el Espíritu que el Espíritu que el Espíritu y la Clay Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.